Lancia, Italia 1919, 4 cilindros, 30 HP, teléfono para el conductor. Vicencio Lancia comenzó en Fiat como inspector jefe y posteriormente fue piloto. Compitió en carreras como Gordon Bennett, Targa Florio y en la Copa Van der Ville. Lancia inició su propia compañía en 1907, repleto de grandes ambiciones. Carlo Vizcaretti di Rufia fue el encargado de crear el emblema de la compañía y lo hizo en el año 1919. Este modelo cuenta con preciosos dibujos y colores. Además, en su interior podemos encontrar un teléfono que permite a los pasajeros comunicarse con el chofer. Su antiguo propietario se trataba de un señor con problemas de sordera, que se negaba a separarse de su amado coche. Solo aceptó venderlo cuando recibió un audífono como regalo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.